¿Qué es eso que viene ahí? ¿No será un pipolo? En una noche de azul profundo, desde una nube lo vi llegar Era una nave de otro mundo, era una nave espacial Qué gran sorpresa, susto tremendo, con grandes truendos al aterrizar Y de repente me vi entre ellos, muy asustado estaba ya Somos unos seres de un planeta, ya no tienes miedo, nada pasará Somos tus amigos, vente con nosotros, por el universo, vamos a pasear Mercurio, Venus, Marte, Cúpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Marte, Cúpiter, Saturno, Oralón, Neptuno y Plutón Qué mágico y bello fue este paseo, como un destello, loco de piada En una noche de azul profundo, desde una nube lo vi llegar Era una nave de otro mundo, era una nave espacial Qué gran sorpresa, susto tremendo, con grandes truendos al aterrizar Y de repente me vi entre ellos, muy asustado estaba ya Somos unos seres de un planeta, ya no tienes miedo, nada pasará Somos tus amigos, vente con nosotros, por el universo, vamos a pasear Mercurio, Venus, Marte, Cúpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Marte, Cúpiter, Saturno, Oralón, Neptuno y Plutón Qué mágico y bello fue este paseo, como un destello, loco de piada Mercurio, Venus, Marte, Cúpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Marte, Cúpiter, Saturno, Oralón, Neptuno y Plutón Qué mágico y bello fue este paseo, como un destello, loco de piada ¡Ya llegué!